El primer proyecto se trata de un puente que fue inaugurado en el barrio Baulalaya de la ciudad de Bilwi, en donde las familias acompañaron a las autoridades municipales, disfrutaron del tradicional platillo típico look-look, los niños y niñas gozaron de las piñatas y los juegos tradicionales. Lo que destaca este puente es que une dos vías que facilitan el ingreso a la ciudad de Bilwi, como es la calle principal del retén hacia donde tenemos la estatua de Sandino y por supuesto la otra calle que pasa por donde está la terminal del aeropuerto. La mala condición en que se encontraba este puente se volvió un dolor de cabezas para los habitantes de la zona, principalmente en temporada de invierno. Alguien enfermo de gravedad de repente en la madrugada ya se llama un taxi o alguien que tenga algún número de un taxero y viene el taxi y ya puede transitar por aquí y pasar y ya se auxilia la persona. Así también el gobierno municipal entregó reconocimiento a personalidades del barrio, como antesala a la jornada de la celebración del 93 aniversario de que Puerto Cabezas fuera elevada a categoría de municipio. Otras familias beneficiadas son del barrio El Caminante, que recibieron el puente que une a dos barrios de la zona periférica de la ciudad. Ahí también se celebró con un derroche de cultura. La juventud sandinista realizó actividades recreativas con los pequeños del barrio. Un beneficio que tiene directamente a todos. Los protagonistas indicaron que por mucho tiempo sufrían para cruzar este puente, principalmente en temporada de invierno que el cauce crecía y se les dificultaba transitar por el sector. Ahora estamos viendo este logro grande que estamos agradecidos, hoy estamos celebrando, ¿verdad? Y sabemos que Puerto Cabezas cada día crece más. El gobierno municipal de Puerto Cabezas entregó una calle histórica en el barrio Pancasán, donde se inauguró 150 metros lineales de adoquinado, un sector muy transitado. Muy tranquila porque nos hizo la calle, ¿verdad? Usted sabía que aquí era bastante lodoso. Todas esas calles de allí eran malas, malas, malas. Estamos trabajando con estos proyectos y vienen más proyectos para el desarrollo del pueblo y no solo aquí, en las comunidades también. Las autoridades municipales indicaron que estos proyectos solo son el inicio de muchos que se ejecutarán durante este año, todo con el propósito de seguir dignificando la calidad de vida de los porteños. Desde Bill Wee, para Crónica TN8, informó Elvin González.